¡Lororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Habana, valga un medio, nadie me ha visto salir, sino fui yo, y una linda guachinaca, que allá voy yo, que sé, vino atrás de mí, que sí, Señor, si a tu ventana llega una paloma, tratada con cariño, es mi persona, mi alma, cuéntale tus amores, bien de mi vida, una paloma, mi alma, coronada de flores, es cosa mía, ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo, ay, chinito, que sí, ay, que dame tu amor, que vente conmigo, chinita, a donde vengo yo, O de enseñar, o de enseñar, a la linda mega, la relaciones de la satiella, la 에� 35, metadadim clara, la glía, la perla, la glía, la glía, la glía, la glía, la glía, la glía. ¡Los amigas! 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 Aunque nacida en Cuba, la manera llegada de disfrutar de más popularidad en España que es su tierra de origen, como es bien sabido, son muchas de las poblaciones costeras de España que han hecho suyo este género, cuyo repertorio sigue enriqueciéndose gracias al entusiasmo que por él sienten muchos compositores. Bilbao, San Vicente de la Valtera, Encantabria, Miranda de Ebro, Guecho, Portugalete, Vilcaya, Totana, Murcia, y en Andalucía, Huelva y, como no, Cádiz, donde han alcanzado la categoría de un himno las archiconocidas Avaleras de Cádiz de 1984, con letra de Antonio Burgos y música de Carlos Cano, que tantas veces y tan magistralmente las interpretó, y que forman parte también del programa de concierto de esta noche. Son asimismo de obligada mención las localidades levantinas de Torrevieja, Villafollosa, Iden y el Alicante, también los festivales de habaneras de Benicásino de la Coruña, y a esta lista de localidades donde la habanera se sigue cultivando, por qué no, podríamos añadir muy bien nuestro propio pueblo, si se quiere con toda modestia, pero también con todo entusiasmo, y buena prueba de ello es el concierto con que la Coral Villa del Alba nos está posequeando esta noche. Aquí también se sigue cultivando la manera. Puede decirse, por lo tanto, que en todas las tierras de España sigue este género vivo y pujante, cuando en Cuba es poco más que un bello recuerdo. Bien es verdad que el Festival de Habaneras de La Habana, creado en 1985, intenta poner remedio a esta situación. En España insistimos, la habanera es un género obligado para cualquier agrupación rural, y puestos a destacar una localidad entre todas las antes mencionadas, destacaríamos precisamente Torrevieja, con su Centamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, que desde 1955, atrae cada año a la hermosa ciudad alicantina a corales de todo el mundo para interpretar esta música. Merece la pena recordar a sí mismo que Torrevieja es el compositor Ricardo Lafuente, a cuya pluma debemos habaneras tan conocidas como como salió de Jamaica, a Valera Salada, una que lleva por título Torrevieja, que es la que vamos a escuchar a continuación. Es Torrevieja un espejo donde Cuba se mira y al ver se suspira y se siente feliz. Es donde se habla de amores entre bellas canciones que trae de Cuba su alma y su estilo. Torrevieja divino, ay, con tu cielo sin par, eres el brujo canto de amores, plácido en sueño para el que busca soñar junto al mar. Podría entonces tal vez decirse que Torrevieja, asomada al recogido mar Mediterráneo, no deja de sentir nostalgias atlánticas, como un anhelo de mirar más allá, al inmenso océano y a las tierras hermanas que tras él se expresan en la misma lengua de Cervantes y cantan al amor con ritmos y giros melódicos que a todos nos son familiares y a todos nos llegan al corazón. ¡Gracias! Balor La, 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 la. Es, por el viejo un espejo, donde Cuba se gira y al ver se suspira, se siente feliz. La 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 ¿Qué? Donde se habla de amores Entre bellas canciones que trae de Cuba Su alma y sentir La 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 ¿Qué? Que las olas están incendiadas Vienen las habaneras Que son de La Habana Mensaje de amor La, 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 la Quie, canto suave es caricia A la vez que la brisa ofrece la playa con una canción La, 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 la Ay, tu re, vieja divina La, 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 la Ay, con tu cielo sin mar, eres el fruto, canto de amores, nacido el sueño para el que busca soñar junto al mar. Ay, torre vieja divina. Ay, con tu cielo sin mar, eres el fruto, canto de amores, nacido el sueño para el que busca soñar junto al mar. Ay, con tu cielo sin mar, eres el fruto, canto de amores, la, 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 con tu cielo sin mar, eres el fruto, canto de amores, nacido el sueño para el que busca soñar junto al mar. La 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 hay, torre vieja divina. La 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 hay, con tu tierra sin no. En ese mundo, un canto de amarte No ha sido un sueño, un padre que busca Soñar junto al mar Al compás de habanera Qué bellos recuerdos se evocan al compás de las habaneras Añoranza de aquellos tiempos, lejanas tierras allí en el mar Pensamientos de otros amores por mi memoria pasando guana Soy feliz con el canto al compás de habaneras Revivir el ayer me hace sentir la vida llena Soy feliz contemplando al marino partir, al marino volver, sin pena Al leer la letra de esta mañana Me ha venido a la memoria lo que el gran poeta argentino Horacio Callejo Intuyó y expresó, a mi entender admirablemente En el viejo piano, el último de sus tres sonetillos Insertos en su libro titulado Poemas Viejo piano que al sonar bajo tus dedos se ahonda como una mágica pronda que envuelve el oro lunar Cuando su hermético mar riges en números de onda Como un fantasma me ronda la obsesión de navegar Oh dominio soberano del reino de los sonidos Oh sortilegio del piano que el alma estática entiende Y otros mundos ya oídos como una lámpara enciende Se trata aquí, me parece, del maravilloso poder de vocación que la música posee Y en grado sumo y que todos en alguna ocasión hemos experimentado Al poeta le ronda la obsesión de navegar No nos dice el poeta que música era la que escuchaba interpretada en el viejo piano Pero se me ocurre que bien podía ser una manera precisamente La manera a la que muchos musicólogos han denominado Canto de ida y vuelta De América a España Y España a América Atravesando el mar Desgranada por un piano O acariciada por las voces de una coraza La manera es el canto en cuyas alas Nos sentimos transportados a la perda del Caribe A esa isla de Cuba No por lefana Menos entrañable Y finaliza el poeta su sonentillo Y otros mundos ya aburridos Como una lámpara enciende Y no tiene también la manera La capacidad de encender De evocar De rememorar De revivir Con nostalgia Con añoranza Otros mundos Otros ámbitos Otros tiempos pasados ¡Gracias! 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 Soy feliz Con el canto A novas de abanera Revivir el ayer Me hace sentir La vida llena Soy feliz Contemplando Al marino partido, al marino volvendo sin pena, soy feliz con el grano, soy feliz con el grano, y de venir, ya te sé que, 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 ya te sé Marilita, no sé en el tiempo que ya pasó, con el plato, un cerdo y llamo, a un chancarito y contigo. Marinero, que vuelvas, de la barra me traes, vive aún el amor, que allí queda, aún te espera. Marinero, que vuelvas, de la barra me traes, vive aún el amor, que allí queda, aún te espera. Marinero, Marinero, que vuelvas, de la barra me traes, vive aún el amor, que allí queda, aún te espera. ¡Gracias! ¡Gracias! Si es verdad, como se ha dicho, que la habanera es fundamentalmente un canto romántico, de amores y desamores, de nostalgia, de amores perdidos o dejados allí en el mar, bien puede considerarse a Rosita y a Verde Palmar como un ejemplo muy representativo del género. Más aún, nada nos impide imaginar que es esta Rosita, precisamente, la hermosa criolla de la que, refiriéndose al origen de la habanera, nos habla, con palabras de un indiano, en un extraordinario pasaje, el escritor español Luis Bacio. Hace ya mucho tiempo, una hermosa criolla, cuyo rostro parecía tener la blancura marfilina de la escena, sus ojos todo el resplandor del sol tropical, su mirada toda la monzura armoniosa que produce el balanceo soñoliento de los verdes plumeros que coronan las altas palmeras, su talla y la flexibilidad de los maizales ondulantes e inquietos al menor soplo de la brisa caliginosa enviada por el mar plateado y fosforescente, sus curvas todo el encanto de la niña graciosa y soberana, una hermosa criolla de hablar calencioso y arruñador, de la anguideces seductoras, de corazón tierno y pasión y violenzas, depositó el espléndido tesoro de su belleza en la maca indolente, y ante el tenueva y ven que le originaba el aire de su abanico, cerró los ojos como si quisiera realizar un eclipse de sol, y lanzando una cascada de suspiros quedó dormida profundamente. Aquellos suspiros fueron la primera varilla. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Había coches de caballo, era por mayo, sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían, ay, tierra mía, de centricar y el mismo son. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canta un tango y es una habanera, tan dulce y galana, y el mismo compás. Canta un tango y es una habanera, y no hay nada de extraño en ella, pues, como nos informan Samuel J. Asalas, Pedro I. Pobleto y Pedro J. S. Asalas en su historia de la música, segundo volumen, América Latina, Buenos Aires, 1938. Si bien es cierto que hay diversidad de opiniones en cuanto a su origen, lo que resulta incuestionable es que La Habanera, cito, nació en Cuba, según el compositor y musicólogo español Felipe Pedré, y su ritmo recuerda a la danza cubana, de la que bien pudo nacer, con influencia del antiguo tango de España y Cuba. Y es que, como afirma el etnólogo y antropólogo cubano, Fernando Ortiz Fernández, cito otra vez, la verdadera historia.